¡Hola, hola! Soy Pau y en este video hablaremos de un caso, el cual se hizo viral entre gamers recientemente, ya que involucra un videojuego popular. Es un crimen terrible que aún no se resuelve y no hay tanta información ni fotos de los involucrados por la protección de sus datos y porque sigue en investigación. Pero aún así está muy interesante, se los quería compartir y espero que les guste. Antes de comenzar con el video, como siempre, le quiero dar las gracias a los miembros del canal por todo el apoyo que me dan. Miembros del canal es una suscripción del sol con la cual tienes algunos beneficios, como ver los videos un día antes, escoger el tema del video y hago reunión por Zoom con los miembros Supreme, así que si te interesa tener una videollamada conmigo apreciera mucho si te unes. También YouTube agrega una nueva función en la cual puedes donar a un creador, a un video, solo tienes que darle clic en donde dice gracias, tiene un signo de corazoncito y puedes donar la cantidad que tú quieras. Tiene un costo, así que si no puedes pagarlo o simplemente no quieres hacerlo, no hay ningún problema. Muchísimas gracias por ver los videos, es de demasiado apoyo. Y por si no lo sabes, además de hacer videos de casos, también tengo un podcast con mi mejor amiga donde hablamos de chismecitos, está muy interesante y divertido. También tengo un canal de vlogs y un canal de libros, así que si te interesa alguno de esos temas, apreciería mucho si vas y te suscribes. Y ahora sí, comencemos con el caso. Este caso se desarrolla en Orlando, Florida, Estados Unidos, en el condado de Orange. Fatia Marsan, de 21 años, vivía con sus padres y hermanos en una pequeña casa. No hay mucha información acerca de su vida privada ni de su familia, pero parecían ser una familia completamente normal y ordinaria. Fatia tuvo una infancia común. Se llevaba bien con su familia, sacaba buenas calificaciones en la escuela y aunque no era una persona muy social, tenía pocas amigas muy cercanas. Era una persona introvertida y sus hobbies favoritos eran ver anime y jugar videojuegos. Cuando era adolescente, despertó su interés en los videojuegos y podía pasar horas en la computadora jugando. Fue de esta manera en la cual conoció a su novio, con quien llevaba cinco años de relación. Se conocieron en el chat de un juego y aunque al principio solo hablaban de juegos, después comenzaron a ser más cercanos, ya que como jugaban varias horas al día, hablaban todos los días. Y al principio eran conversaciones muy ordinarias, pero poco a poco comenzaron a ser más personales hasta que se enamoraron. Aunque tenían una relación a distancia, no sé en dónde vive él, no sé su nombre ni cuántos niños tiene porque de nuevo se protege de su identidad y sus datos, pero tengo entendido que vivía en otro estado y nunca se conocieron en persona. Fatia compartía cuarto con su hermana menor, llamada Saima, quien tenía 20 años. Ambas eran muy cercanas, ya que como solamente se llevaban un año de diferencia, más que hermanas eran grandes amigas. Tenían gustos similares como el anime y los videojuegos. Solían llevarse muy bien la mayoría del tiempo, aunque claro, como todas las hermanas, también discutían y se peleaban. Más cuando compartes cuarto con tu hermana. Por ejemplo, yo me peleaba todos, todos los días. No les miento, absolutamente todos los días tenía un problema con mi hermana menor, pero eran pequeñas discusiones por cosas bastante tontas, la verdad. Aún así peleábamos todo el tiempo, pero ese mismo día nos arreglábamos, me imagino que era una situación similar con Fatia y su hermana. Hasta que comenzaron a tener problemas más graves o recurrentes, por los celos de Fatia. A ambas les gustaban los videojuegos, pero había uno en específico que le encantaba a Saima y que no jugaba Fatia. Se llama Valorant. Un videojuego hero shooter en primera persona es multijugador de 5 contra 5. No sé nada de videojuegos, solo leí la descripción de Google, espero que se hayan entendido, pero solo es de disparos y se juega en conjunto de personas. Este juego lo solía jugar Saima con el novio de su hermana y gracias a este juego, ellos comenzaron a hablar todos los días por horas mientras jugaban, lo cual le molestaba mucho a Fatia. No le gustaba que su hermana pasara tanto tiempo hablando con su novio, incluso si solamente estaban jugando. Fatia le reclamó varias veces esto a su hermana, le decía que dejaran de jugar, pero su hermana le decía que no pasaba nada, que eran conversaciones totalmente inocentes y que no tenía por qué preocuparse o ponerse celosa, ya que solo hablaban del juego. Aún así, los celos crecían en Fatia. Y como compartía una habitación, era fácil para ella enterarse de lo que hacía su hermana y leía las conversaciones del chat entre ella y su novio. Esto duró varias semanas, hasta que una tarde mientras Saima no se encontraba en su casa, Fatia aprovechó para leer las conversaciones y fue ahí cuando encontró un mensaje de su novio diciéndole a su hermana menor que estaba enamorado de ella. Según Saima, ella nunca lo incitó, nunca le coqueteó ni nada por el estilo, simplemente hablaban del juego, pero según Fatia, su hermana le coqueteaba mucho y se le insinuaba a su novio. Fatia estaba furiosa cuando leyó este mensaje. Decidió vengarse de su hermana. Estaba tan enojada que en ese mismo momento compró un set de cuchillos estilo Daga en Amazon. Cuando le llegó el paquete, escondió los cuchillos en su closet y se esperó a que su familia estuviera dormida para en la madrugada poder apuñalar a su hermana menor mientras dormía. Fatia dijo que se esperó hasta que toda su familia estuviera dormida para que no se enteraran de lo que estaba sucediendo. A las 4.30 de la madrugada del 26 de septiembre de 2022, Fatia fue a la cama de su hermana y la atacó mientras dormía. Mientras la apuñalaba, Saima despertó y dijo, what the fuck, que puede traducirse como que carajo o que, no sé, se los voy a poner aquí en subtítulos porque no sé muy bien cuál sea la traducción. Y después dijo, ayuda. Esas fueron sus últimas palabras. Fatia dijo que su hermana se estaba moviendo mucho y esto le dificultó un poco cometer el crimen, ya que le quería dar directo en el corazón porque su hermana la había lastimado con ella con su traición al coquetearle a su novio, así que la quería hacer pagar. Y Fatia le hizo cuatro cortes profundos directo en el pecho. Después de cometer el crimen en contra de su hermana, Fatia estaba pensando en quitarse la vida a ella misma. Pasaron horas y no estoy segura de cómo sucedieron las cosas después, pero la familia se despertó y siguió haciendo sus actividades como si nada hubiera pasado. Me imagino que tal vez los padres de las chicas se despertaron y se fueron a trabajar, tal vez lo mismo con sus hermanos, se fueron a trabajar o tal vez a la escuela, pero nadie se dio cuenta que Saima estaba muerta. Hasta que en la tarde de ese mismo día, uno de sus hermanos se enteró. No estoy segura si él entró a la habitación y la vio llena de sangre o si Fatia se lo confesó. Pero al descubrirlo, Fatia le dijo que se quitaría la vida porque no quería ir a la cárcel. Pero su hermano la convenció de que no hiciera eso. Dijo que debía hacer lo correcto y entregarse a la policía. Además dijo que no quería perder a ambas de sus hermanas y que por favor no se matara. El crimen fue premeditado, no fue un impulso por celos. Fue algo que planeó. Fatia atacó a su hermana alrededor de las 4.30 am, pero no llamó a la policía hasta las 7.30 pm, 15 horas después. Llamó a 911 y dijo, creo que mi hermana está muerta. Cuando las autoridades y paramédicos llegaron a la residencia, declararon muerta a Saima Marzan como consecuencia de las heridas que sufrió en el apuñalamiento. En otra fuente de información leí que Saima en realidad murió 20 minutos después de la intervención de los médicos. O sea que esas 15 horas estuvo viva mientras se desangraba y su hermana no la ayudó, no la quiso llevar al hospital ni llamar a emergencias, pero eso solamente fue en una de las fuentes. En todas las demás decía que se murió en la madrugada. En ese momento, Fatia fue arrestada y declaró ser culpable de la muerte de su hermana. Las autoridades declararon esto. Fatia sabía que tenía que esperar hasta que su familia se durmiera para apuñalar a Saima porque no quería que nadie escuchara el incidente. Fatia decidió conscientemente matar a su hermana, Saima, y la decisión estaba presente en su mente en el momento del asesinato. Fatia es acusada de asesinato en primer grado y actualmente es para su juicio encarcelada en la prisión del condado de Orange. Le negaron salir bajo fianza por la gravedad del crimen que cometió. Durante el interrogatorio con las autoridades policiales, Fatia Marzan confesó. Declaró que había planeado quitarle la vida a su hermana desde hace semanas porque ella no dejaba de coquetear con su novio. Pero al ver el mensaje donde su novio le confiesa estar enamorado de ella, fue cuando decidió que era momento de atacar a su hermana. Y esta es toda la información acerca del caso. Es un caso terrible. No me puedo imaginar lo doloroso que tiene que ser el ver a tu hermana quitándote la vida. También para los padres, para toda la familia. Imagínate saber que tu hija le quitó la vida a tu otra hija. Es horrible. En especial por el motivo, por estarle coqueteando a su novio. Y aparte, si te vas a enojar con alguien, enójate con tu novio. Él fue quien le declaró el amor a su hermana, pero definitivamente no tenía ningún motivo para quitarle la vida. Además de que llevaba cinco años de relación con su novio y creo que nunca se conocieron en persona, lo conoció por un videojuego y probablemente si le estaba coqueteando a su hermana le estaba coqueteando a muchísimas otras mujeres. Entonces, claramente él es quien no valía la pena. Claro que no estoy diciendo que la culpa sea del novio. La culpa es de Fatia por el crimen que cometió, pero no debió desquitarse con su hermana. Espero que Saima reciba justicia, al igual que su familia, y que Fatia pague en la prisión porque es lo que merece. En la parte de los comentarios, por favor, déjenme su opinión porque me encanta leerlos. Díganme qué les pareció todo el caso. Si creen que el novio o la hermana o Fatia es el culpable, quién es el culpable como de la situación. Díganme si quieren ver casos similares o algún caso que tengan en mente que les gustaría ver. Dejen en la parte de los comentarios y con gusto lo puedo tomar a cuenta. Si te gustó el video, por favor dale like y si no estás suscrito debes suscribirte y activa la campanita de notificaciones para que te llegue notificación cada vez que suba un nuevo video. Si me quieres seguir en mis redes sociales, aquí está apareciendo mi turno mediocre en el cual no publico nada interesante, pero si me quieres ir a seguir, eres bienvenido a hacerlo. Al igual que mi Instagram, donde definitivamente me tendrías que seguir porque subo fotos bonitas y estoy mucho más activa en mis historias. Les recuerdo de mi canal de blogs, mi canal de libros y también el podcast. Les voy a dejar aquí el último episodio por si quieren ir a escucharlo. Está muy divertido la verdad y actualmente tenemos 700 suscriptores y quiero llegar a mil, así que aprecien mucho si se suscriben. Los quiero muchísimo y nos vemos en el siguiente video. Bye!